La subsecretaria de Turismo aseguró que si bien bajó la llegada de turistas argentinos a Magallanes, aumentó el arribo de otras nacionalidades como brasileños, ingleses o norteamericanos. El gobierno planea seguir diversificando el mercado y ampliando la oferta en una alianza público-privada. Porque donde va a haber un hotel tiene que haber infraestructura, ¿no es cierto? Donde va a haber inversión tiene que haber apoyo de aeropuertos, de telecomunicaciones, de caminos. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día en concordancia con el MOB, con el Ministerio de Transporte, con bienes nacionales, porque el turismo es multisectorial. La naturaleza es la principal atracción y por eso hay críticas por la presencia de la industria salmonera en aguas cercanas a parques nacionales, como el Cahuéxcar, donde hay 28 de 126 concesiones salmoneras de la región. Estamos muy conscientes y por eso es que existen las SOI, que son las zonas de interés turístico, donde aquí ya están en curso dos SOI, que tienen que ser capaces de conversar con otros sectores productivos. Otro anuncio aborda la investigación a la anterior administración de Cernatur, porque en tres años no se ejecutó ni la mitad del presupuesto del programa de promoción de la Patagonia. Tiene tan solo un 47% de ejecución presupuestaria, cuando ya tenemos más de tres años y medio de ejecución, y tan solo cerca de un 37,5% de ejecución en materia de los objetivos. Claramente eso es deficiente y es algo que nosotros estamos cambiando desde ya. La Ceremi de Economía también aseguró un pronto nombramiento en la Dirección Regional del Servicio Nacional del Turismo.